La Registraduría del Estado Civil entregó un balance positivo en desarrollo de las elecciones. Incidentes catalogados como fraude electoral fueron detectados por la policía en las elecciones del 11 de marzo. Por protestas, habitantes de Francisco Pizarro, en la costa pacífica de Nariño, no pudieron votar. Alcalde de Pasto aseguró que no firmará acta en la que el Ministerio de Vivienda propone retomar el proceso de modernización de Empopasto. Municiones y armas fueron incautadas por autoridades en un populoso sector de Tumaco. Sigue la violencia y el conflicto. Tiene altas afectaciones, según informe de la Cruz Roja Internacional. Hoy, en Hablemos de Política, los ganadores de la consulta bipartidista y cómo se mueven las fichas para las elecciones presidenciales. Más de 13.000 conductores de Tractomula hicieron un acuerdo de oportunidades con Petronar. Dirección Ejecutiva de la Cámara de Comercio insta a los empresarios de Pasto y a los 41 municipios, donde tiene incidencia léntida, a renovar el registro mercantil. En nuestro panorama regional, las autoridades detonaron controladamente un artefacto en la costa pacífica. que mu показó en la costa pacífica – ponemos en derechos 포ungsistas, convший en define la costa pacífica. ¡Gracias! ¡Gracias!